Llegas a la casa con todos mis sueños de hacerte feliz Y de ser solo tu dueño y después comprendo que no eres para mi Que ya no soy tu hombre pues ya no te hago feliz Tú me dices que sí, que me quieres a mí Me curas las heridas, luego me haces sufrir Que no te quieres ir, que tu vida sin mí se queda tan vacía Y yo sé que no es así Te entregué toda mi vida, te entregué todos mis sueños Mi corazón por ti latía, pero tenías otro dueño Yo como un tonto entregándote mi amor Tu teléfono sonando y tú me decías que no Sabes que te quiero amar, sabes que vivo por ti Sabes que tú eres la chica que yo quiero para mí Tú me dices que sí, que me quieres a mí Me curas las heridas, luego me haces sufrir Que no te quiero decir que tu vida sin mí se queda tan vacía Y yo sé que no es así Sabes que te quiero, que sin ti yo siempre muero Tú siempre me utilizas si yo entro en desespero Tú solo quise quererte, abrazarte y mimarte por siempre Hay una chula y eso tú no lo entiendes No me quiero utilizar, tú me quieres engañar Y te voy a abandonar a ti Tú me dices que sí, que me quieres a mí Me curas las heridas, luego me haces sufrir Que no te quiero decir que tu vida sin mí se queda tan vacía Y yo sé que no es así Y yo sé que no es así No me quiero decir que tu vida sin mí se queda tan vacía Y yo sé que no es así Y yo sé que no es así Y yo sé que no es así